Hola mi queridísimo Capricornio, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Capricornio que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas. Ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Capricornio, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Capricornio. Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti. Que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Capricornio de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso mi queridísimo Capricornio, es muy importante que también seques tu lectura de tu Ascendente. Así que dicho esto, vamos a ver qué energía se te va a mover esta semana a ti mi queridísimo Capricornio. Ya que Mercurio entra directo mañana día 18 y eso hará que la comunicación y las cosas sean más fluidas. Y también el día 21 tenemos la primera luna nueva de este año, la luna nueva en Acuario. Así que no te pierdas esa lectura especial de la luna nueva para tu signo. Vamos a ver, una cartita para Capricornio por favor. Ahí está, se volteó. En la mesa se nos queda, fíjate, la gracia y la gratitud. Y vemos ahí a una persona como le sale viento de la mano como un huracán, bueno un huracán tampoco, como un tornadillo de esos de aire. Y te dicen, la alegría aumenta con la gratitud, mi queridísimo Capricornio. Fíjate el consejo que te están dando, ¿no? Que aumentes esa alegría que tú necesitas o que anhelas, agradeciendo por todo lo que tienes a tu alrededor. Porque fíjate que en la mesa se nos queda, perdón, en la base, el punto muerto. Y vemos ahí a una ardilla como está mirando el camino que hay como un muro que no le deja avanzar. Y te dicen, reflexionar y volver a dirigir tu energía. Fíjate mi queridísimo Capricornio lo que te están diciendo, ¿no? Pues que agradezcas por todo lo que tengas a tu lado, que ahora mismo probablemente te encuentres en un punto muerto de tu vida, que no avances ni para adelante ni para atrás. Y eso nos viene a indicar o nos quiere decir, pues que tienes que reflexionar las cosas para volver a dirigir esa energía hacia lo que realmente deseas. Vamos a ver una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está, fíjate el rey de espadas. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está, el 5 de bastos. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está, el 3 de bastos. Ahí está, el 10 de bastos. Mucha energía de fuego, de momento, a Aries, Leo y Sagitario, mi queridísimo Capricornio. Muy bien, otra cartita para Capricornio, por favor. Ahí está. Y el rey de bastos. Efectivamente, mucha energía de fuego, mi queridísimo Capricornio. Y fíjate que nos han salido dos reyes. Muy bien, y en la base se nos queda, fíjate, el caballo de copas. El caballo de copas es el caballo más amoroso del Zodíaco. Maneja la energía de Sagitario. Y este caballo, pues como que nos viene a decir, pues lo mismo que en el punto muerto, ¿no? Esta carta que nos ha salido desde el principio. Que tienes que mirar hacia el interior y valorar esa belleza internas que tú tienes. Ser un poquito más sensible y considerado, pues contigo y con las personas que te rodean. También nos puede decir, pues que esas emociones intensas que tienes ahora mismo, tienes que mantener ese equilibrio y no entrar en discordias. También nos puede decir que vas a recibir una declaración amorosa o una propuesta amorosa. O ser más romántico contigo mismo. Porque fíjate que le está dando la espalda al rey de bastos. Comenzamos la lectura en la mesa con el rey de espadas. Este rey es el rey más agresivo de toda la baraja del tarot. No es que sea agresivo de darte, no sé, ahí con la espada, ¿vale? Pero sí que es una persona, pues con la cabeza fría, una persona inteligente. Nos puede representar a una persona mayor. Esta carta maneja la energía de Libra y de Tauro. Así que si tienes una persona a tu alrededor, pues que sea ética, una persona analítica, inteligente. Pues esa es su energía. Si por el contrario, como tú, buen Capricornio que eres, y eso te caracteriza, es tu racionalidad, ¿vale? Es como mirar las cosas con lógica. Y que seas justo con lo que realmente deseas o anhelas. Porque fíjate que nos sale con el cinco de bastos. Y el cinco de bastos vemos ahí a unas personas como que están luchando por algo, ¿no? Esta carta nos viene a decir, pues que no entres en discordias, que no entres en conflictos, en desacuerdos, en discusiones, ¿vale? Porque no vale la pena, mi queridísimo Capricornio. Esta carta maneja la energía de Sagitario y de Leo. Y lo que yo creo que nos viene a decir, pues que dejes que las cosas fluyan. Que ahora mismo, pues sí, estás en un punto muerto, pero que te trates con amor. Lógicamente es como el rey de espadas, siendo lógico, pero que no entres en esas discordias, en esa competición, en ese conflicto por ganar. Sino que deja que las cosas fluyan por sí solas. Porque fíjate que luego nos sale el tres de bastos. Esta carta maneja la energía de Libra, Aries y Sagitario. Y vemos ahí a una persona como está mirando el horizonte. Esta carta nos viene a decir, pues que tienes que progresar. Que seguramente tengas planes de futuros. Pero, de futuro. Pero para llegar a esos planes tienes que fluir. Ver las cosas desde la distancia y tomarte ese tiempo. Como nos dice la carta del punto muerto, ¿vale? Ahora mismo puede ser que estés planeando algo o bien un viaje, algo para futuro, pero que esos planes tienes que mirarlos sin entrar en discordia con la gente, sin entrar en esos conflictos, sino desde fuera, ¿vale? Porque fíjate que luego nos sale el diez de bastos. Y vemos ahí a una persona, pues que no quiere ver nada más lo que hay delante de ella y se tapa con los bastos. Esta carta maneja la energía de Leo y nos puede estar indicando, pues, que estás cansado, que quizás estés en lucha con algo, pero que tú te estás limitando. Estés, estás limitando que fluya esa energía hacia donde tú quieres llegar, ¿vale? Esta carta te está pidiendo, mi queridísimo Capricornio, que busques el equilibrio. Porque fíjate que luego nos sale y está mirando al rey de bastos. Y el rey de bastos lo vemos ahí, pues, con sus ojos cerrados. Este rey es el rey más creativo, es el rey más emprendedor, es un rey con muchísima carisma. Este rey maneja la energía de Aries y nos viene a decir, pues, que tienes que ser decidido, que tienes que ser honesto contigo mismo, con lo que tú deseas, para con esfuerzo poder alcanzar esas metas, pero que tienes que sacar, perdón, esa fuerza. Y te está exigiendo nuevos cambios. Seguramente los nuevos cambios que te exija sea a nivel de cómo tú te sientes, mi queridísimo Capricornio. Vamos a ver qué nos quiere seguir diciendo para ti el tarot. Una cartita para Capricornio, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, mi queridísimo Capricornio, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Fíjate la carta de la fuerza, la fuerza esa que estábamos hablando antes, que te acaba de salir, el arcano mayor, número 8. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está, fíjate el 5 de oros o de pentáculos. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está y el emperador, la carta número 4, el arcano mayor del emperador. Muy bien, y en la base se nos queda, fíjate, la sota o el paje de espadas, mi queridísimo Capricornio. Esta sota, las sotas son mensajeras y también nos puede representar a personas jóvenes que hay en tu vida. Esta carta maneja tu energía, mi queridísimo Capricornio, y nos está diciendo, pues, que tienes que ser sincero, que tienes que tomar acción, también un poquito de curiosidad por lo que te está pasando alrededor y entenderlo con esa fortaleza y justicia. Nos puede también decir que se te puede presentar una situación un poquito complicada, pero fíjate que está mirando al caballo de copas y el caballo de copas está mirando a la sota de bastos. ¿Cómo que nos quiere decir, pues, que esa situación complicada que se te va a dar, tienes que tomártela, pues, con sensibilidad, con amor, con romanticismo y mirar el interior para poder valorar esa belleza y dar las gracias con esa gratitud? Porque fíjate que con el rey de espadas y el cinco de bastos se nos queda la carta de la fuerza. Vemos ahí la carta de la fuerza, cómo está abriendo la boca del león y esta carta maneja la energía de Leo. Esta carta nos viene a decir que tienes que tener un poquito de paciencia, mi queridísimo Capricornio, para afrontar esas situaciones con esa entereza. También nos viene a indicar, pues, que tienes que poner un poquito de esfuerzo y de valor por tu parte para hacer el bien, ¿vale? Que tienes que convencer antes que imponer tus ideas. Porque fíjate que nos sale con el rey de espadas y las discusiones y los conflictos del cinco de bastos. Ser compasivo contigo mismo, con esfuerzo, con valor. Tómate las cosas con calma y afronta esas situaciones que se te presenten con esa entereza que a ti te caracteriza, mi queridísimo Capricornio. Porque fíjate que con el tres de bastos nos sale el cinco de oros o de pentáculos. Esta carta nos viene a decir, pues, que te estás descuidando, que estás bloqueando tú esos cambios que tú necesitas, esos cambios que se te quieren presentar con el tres de bastos, ¿vale? Esa visión de futuro, esa visión de futuro te la estás bloqueando tú. Que te mires, dejes de ponerte esas dificultades y que mires a ver dónde te estás descuidando, mi queridísimo Capricornio, ¿vale? Porque como tú te descuides, esto nos está diciendo, pues, que te va a faltar salud, ¿vale? Y esa salud es muy importante para poder llevar a cabo esos planes de futuros que tú tienes. Porque fíjate, nos han salido muchas personas mayores y una persona joven. Estás rodeada de personas a tu alrededor muy sabias y una persona joven, pues, que quizás te esté entrando un poquito en conflicto. Porque fíjate que luego nos sale con el rey de bastos y el diez de bastos, las cosas que tú te bloqueas y que no te dejas avanzar, ¿vale? El emperador. Esta carta, el arcano número mayor, cuatro, ¿vale? Esta carta maneja la energía de Aries. Y esta carta puede representar, pues, la paternidad, ¿vale? Nos viene a decir que tienes que agarrar estructura, orden, organización y disciplina. Pero una disciplina desde el arquetipo de un padre, una disciplina amorosa, ¿vale? Ya sabéis que aquí no manejamos, que manejamos energías, no géneros. También puede ser un padre como una madre. Pero tiene que ser esa energía, pues, del padre, con amor. Con amor, explicando las cosas desde su punto de vista. Y no entrar en guerra ni en conflicto. Vamos a ver qué es lo que nos quieren aconsejar para ti, tus guías, tus maestros, el universo. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Si esta lectura está resonando contigo, mi queridísimo Capricornio, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like. Ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Capricornio. Bueno, ahí está, ya salió. Ahí está. Y en la base, fíjate, se nos queda la carta del ojo de tigre. Y te dicen, confianza en uno mismo a través de la confianza en Dios. Crea en ti mismo mediante la fe que Dios trabaja a través de ti. Mira lo que te están diciendo, mi queridísimo Capricornio. Que tengas esa fe, esa fe en ti, esa fe en conseguir lo que tú realmente deseas, sin entrar en discordia, sin descuidarte. Que creas en ti porque Dios trabaja, tus ángeles te apoyan y trabajan a través de ti. Pero tienes que escucharlos, porque con la fuerza y con el cinco de oros o pentáculos se nos queda la moldavita. Y te dicen, anticonformismo. Tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirte diferente de los demás no es malo, mi queridísimo Capricornio. O sea, te están diciendo pues que, vale, tú eres diferente, eso está claro, eres un signo de tierra, tienes toda esa fortaleza, eres tenaz, eres pues lo que quieres, lo consigues. Una persona muy trabajadora, pero que no es malo sentirte así, pero que tampoco intentes como imponerle, es, es, yo soy así. No se lo impongas a la gente de tu alrededor, porque eso está entrando en conflicto con los demás y en conflicto contigo mismo. Porque fíjate que con el cinco de oros o pentáculos y el emperador, la estructura, el poder, el orden, la organización y las carencias y las dificultades, te sale la carta del granate. Y te dice, purificación y desintoxicación. Ha llegado la hora de eliminar las toxinas físicas y energéticas de tu vida. Pues no sé, quizás, pues esas dificultades que te están, te están, se te están presentando ahora o que se te van a presentar, pues que tienes que eliminarlas, eliminarlas a través de ti, energéticamente y físicamente, mi queridísimo Capricornio. Ahora mismo estás en un punto muerto que tienes que reflexionar para volver a redigir esa energía de fuerza, ¿vale? Con ese amor de ese caballo de copas, con esa organización, ese orden, esa estructura del emperador, sin dejarte de bloquear y entrar en discusiones con gente que no merece la pena, para poder ver esos planes de futuro y llegar a ello. Porque tienes la confianza de Dios. Muy bien, vamos a ver qué es lo que los arcángeles nos tienen que decir para ti. Y nos aconsejan una cartita para Capricornio, por favor. Ahí está. Ahora, fíjate que en la base se nos queda la carta de la clariaudición y te dice el arcángel Zazkiel, permanece a la escucha de las instrucciones de amor que provienen de tu fuero interno a través de los otros. Fíjate que esta carta tiene mucho que ver con esa gratitud, con esa alegría de aumentar esa gratitud, porque aunque todo esto que se nos ha presentado en la mesa, esos conflictos, esas luchas, esas discordias, ese abandono, de todo eso se aprende y tienes que dar las gracias por ello, porque eso te cultiva como persona y te ayuda a avanzar, mi queridísimo Capricornio. Porque fíjate que en la mesa se nos queda el arcángel Sandalfón y fíjate que te está dando la copa iluminada, el amor. Y te dicen, regalos de Dios. Nosotros, los ángeles, te proporcionamos los regalos de tu creador. Abre los brazos para recibirlos. Y fíjate que nos sale con el anticonfirmismo y con la desintoxicación. Tienes que desintoxicarte de esas personas, de esas situaciones, de eso que ya no te deja avanzar a nivel energético y a nivel físico. Vale, mirar tus cualidades únicas como buen Capricornio que eres, porque vas a recibir todos los regalos del universo de los ángeles para poder llegar a esos planes de futuro sin necesidad de entrar en discordias ni discusiones, con la lógica, porque el emperador y el rey de espadas manejan mucho la misma energía y sin ponerte esos bloqueos con mucho amor, con las noticias que te vayan a venir con un poquito de discordia, pues tómalas con amor, con gratitud y míralas sin entrar en ese mundo de discusiones, mi queridísimo Capricornio. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían comunicarte. Si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que le dieras a like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Lo que no haya resonado contigo, mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento. Así que millones de gracias, mi queridísimo Capricornio, te envío muchísima luz y muchísima fuerza, como el arcano mayor de la fuerza, para que agarres todo eso y avances desde el punto muerto en el que te encuentras en estos momentos. Que pases una feliz semana, nos vemos en tu lectura de la luna nueva en acuario y nos vemos muy pronto, mi queridísimo Capricornio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.